¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ritmo que lleva Elizabeth es normal y el que lleva cualquiera es normal. Normal de acuerdo a la norma. ¿A la norma cuál es? La que tú le pones. Entonces tú pones la norma porque tú eres el Señor. El Señor de tu casa. Quienquiera que seas tú que me escuchas, eres el Señor, tú pones la norma. Es normal. ¿Es normal que yo duerma 16 horas y que lea la Biblia cada tres meses dos versículos? Sí, es normal. Esa es tu norma. ¿Es normal que no ore? ¿Es normal que no medite? ¿Es normal que no ofrende? Es normal. ¿Sí? Pues si tú eres codito, pues es normal. Es normal que no seas hospedador. Es normal que no perdones. Es normal porque es tu norma. Tú pones las normas. Tú decides cambiarlas. ¿Cuándo? Cuando quieras. Tú puedes cambiar de ropa. Puedes cambiar las sábanas de tu cama o las toallas de tu baño. Cuando tú decidas. Es tu decisión. Tú puedes cambiar el color de la pintura de las paredes de tu habitación o de tu casa. Y si quiero pintarlas de rosado. Pintarlas de rosado. ¿Cuándo se conviertan en rosado? Cuando tomes la decisión y esto se vuelva actos. Entonces, compras la pintura, pintas y ya. Entonces, sí, es normal. El ritmo lo pones tú. Tú miras. Si estás satisfecha, está bien. Si estás insatisfecha y quieres más, pues hay que cambiar el ritmo. Es apenas obvio. Si está bien. Si estás contento, pues está bien. Y esto es para todos. Lo que tienes material o espiritualmente, está bien. Está bien. Si dices, no quiero más, pues no recibes más. Conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, sí, la respuesta es sí, está bien. No voy a decirle, no, lo normal es esto. Yo les hice referencia a cuánto tiempo me duermo, pero eso no es para poner una norma. Esto es normal para mí. Entonces, la otra persona necesita menos o más. Y así con el alimento y así con la lectura y así con cada cosa. Cada cosa. Entonces, no se preocupe. ¿Quién hace el balance? ¿Quién es el que tiene? Cuando tiene sueño, duerme. Cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sed, bebe. Y si tiene hambre y sed de justicia, pues busca ese desarrollo. Busca más de eso. Entonces, yo veo a Elizabeth allí y dice, bueno, cuando yo era niña hacía las cosas así, pero ahora voy despacio, rumiando. Está bien. Está bien que las haga como considere. Si el ritmo que lleva les satisface, está bien. Si quiere llegar más rápido a la meta, pues toca acelerar. Háblense con Lilianita Mora y le preguntan si ella lleva algo aquí en la muñeca izquierda. ¿Y qué es? ¿Y para qué sirve? Y ella les da una orientación. Entonces, además que en una carrera de largo respiro, pues, inclusive el domingo 4 de septiembre, en horas de la mañana, estaba Lilianita Mora, en Medellín, Colombia, corriendo la media maratón de Medellín. Entonces, ella te puede decir, pues, y los organizadores te dicen, falta tantos kilómetros. Ella sabe, pero de todas maneras, si estás muy concentrado, te lo dicen. Para que sepan y regules tu ritmo. Entonces, sabes, como ya tienes tanto entrenamiento, sabes que hay que incrementar la marcha si quieres disminuir los tiempos. Pero si no quieres incrementar la marcha, si no quieres disminuir los tiempos, pues, no los disminuyes. O sea, como no es obligación. Si no quieres ganar la medalla, pues, no ganas medalla. Dicen, no quiero ganar medalla. Yo quiero solo correr. Porque todos en el estadio, la verdad, corren. Bueno, cada uno toma sus propias decisiones. El ritmo lo pones tú. Tú. Vamos con lo siguiente. En estos días que estuvo el hermano Eric, aquí ya viajó hace tres días a Colombia. Hoy es, bueno, hoy es cualquier día. Él viajó y ya está allí. Le dije al hermano que yo tengo varias deudas. Una vez, para poderle contestar a Julián lo que preguntó a él. Pero para poderle cumplir también a otras personas, a otros muchos. Porque, pues, nunca me he detenido a narrar o a contar qué me pasó, qué fue lo que vi para pasar de la incredulidad a la fe. Para pasar, no de la religión a la espiritualidad, porque no fui religioso. Sino del ateísmo al ateísmo. Digamos, ese es el punto. O sea, miércoles, hay, hay eso, que se llama vulgarmente así, Dios. Y con eso más o menos lo entendemos todos. Como nunca he hablado de eso, de eso, puntualmente digo, bueno, quiero decirle a Julián y a todos ustedes, mis amigos, que tengo en mi corazón, en un sábado próximo, cercano, en estas semanas, en estas semanas que vienen, en alguna, hacer eso que nunca he hecho. Y poderle contestar a Julián y poderle contestar a todos un poquito de por qué, por qué pasó, para que mi vida diera un vuelco y lo diera. Sí, claro, sí, claro, indudablemente que, que con errores y con todo lo que, con lo que tú quieras, o sea, si tú me, si tú pudieras señalar un error mío, yo, yo, en gratitud, soy capaz de devolverte diez errores míos, también, decir, no, ese que señalas es el diezmo de lo que, miren, y te muestro diez. Y si diez de ustedes me muestra cada uno un error, entonces, en contraprestación, yo les voy a mostrar cien. Porque si yo puedo ver, si yo puedo ver, a la distancia, algo en detalle, pues créanme que puedo ver, si presto atención, cuantas cosas ignoro, bueno, cuantas no, sé que ignoro muchísimo, más de lo que se pueda conocer, pero ya entiendo eso, soy consciente de cada, de cada cosa, entonces, ya hablábamos en estos días con, con él y con Gabriel, de, que la, que la, el tiempo de, de renuncia, de vida en comunidad, bueno, pues, fue, más o menos tres años. Ahora, si alguien se quedó por ahí renunciando a pensar, o renunciando a trabajar, o renunciando a estudiar, o renunciando a crecer, porque entendió eso, bueno, de verdad lo siento, ni siquiera se le dijo a nadie que no estuviera en la actividad directamente de la vida en comunidad. En los años del 90 al 94, pues, bueno, ya fue un periodo de muerte, de, de, de bajar la guardia en muchísimas cosas, como de la actitud. Y terminó todo ese periodo que conocemos como la, la vieja iglesia, que murió en el camino. Aunque se resiste, ¿no? Por ahí vienen unos walking dead, ahí detrás. Entonces, sí, vamos a, voy a, tengo esa carga, no la tenía, yo estaba, yo era feliz, y vivía muy bien, hasta que te conocí. Entonces, bueno, voy a, voy a, voy a hacerlo, voy a, voy a contarles un poquito, que, que, que es lo que vi, y que es lo que he visto. Entonces, un poquito, obviamente, sabrán ustedes, que voy a, la mayor parte, no la voy a, a ver, sino, como el iceberg. Solamente lo que esté sobre la superficie de las almas. Hermano, buenos días, yo quisiera saber qué significa volver a las sendas antiguas, y cómo lo hago. Si este es el mejor momento de mi vida, el momento de más claridad, de mayor entrega que he tenido nunca antes. Entonces, ¿qué significa volver a esas sendas antiguas? Muchas gracias. Ya, esta pregunta, de Nora, es, ¿ustedes escuchan la pregunta o la ven? No, no, no. La he escuchado. Ah, bueno. Ah, bueno, bien. Es, es una versión todavía mejorada de la de Jamie. Esas preguntas de cuando Uno está por ahí sentado Y alguien llega y le dice Maestro bueno ¿Es lícito dar tributo a César? Entonces, bueno A mí me gusta muchísimo Muchísimo porque Es Más que una pregunta Es una oportunidad Para poder tener Este diálogo Voy a explicarles En dónde radica El El punto de inflexión Del sofisma Entonces Lo primero La presencia tiene que ser ¿Cómo se llama? Inofensivo Sonrisa Quiero saber ¿Qué son las sendas antiguas De las que habló Gabriel Berrío Que dijo que quería volver a las sendas antiguas Porque si es antiguo Quiere decir que ya pasó Y si ya pasó Y nosotros vamos para adelante Y lo mejor viene hacia adelante Y el mejor vino es hacia el final ¿Por qué ¿Por qué Él quiere devolverse? ¿Y por qué usted Le hace eco A esas palabras Y nos incita A regresar? ¿Quiere acaso Que volvamos a Egipto? Más o menos Esa es la Traducción De la De la pregunta Gracias a A Dios Por la Por el avance De la ciencia Y del conocimiento Gracias a Dios Que Que Ya La geometría De De Euclides Está Ligeramente Revaluada En su El triángulo es el triángulo Y el cuadrado es el cuadrado Pero Pero bueno Vamos a encontrando Una serie de verdades adicionales Por ejemplo Con la cuántica Como Que Tú trazas Una Una recta No en el tablero No en el cuaderno No en En la pantalla De tu dispositivo Sino en el espacio Y se curva Si solamente Tienes que proyectarla Prolongarla Y Se va a curvar Y se va a curvar Y termina Dando la vuelta O sea Lo que Lo que fue Es lo mismo Que será Entonces En relativamente Poco tiempo Se mostrará Al público La La posibilidad Que ya la física Demuestra Teóricamente Pero la posibilidad Práctica De poder viajar En el tiempo Lo mismo que se puede Viajar en el espacio Cuando nosotros Podemos viajar En el espacio Podemos Tomar un avión En París Y ir a Nueva York Estamos viajando En el espacio Inclusive Podemos Ahorrar tiempo Y ahorrar Combustible Borrándolo Volando En la Aprovechando La rotación De la tierra Si la tierra Va rotando así Si yo vengo así Entonces Voy a disminuir Mi tiempo De navegación Mi tiempo De vuelo Aprovechando Todos los recursos Entonces En breve Bueno Si Relativamente Poco tiempo Se centrará La luz La posibilidad Ya Experimental De viajar Hacia adelante O hacia atrás En el tiempo Como Rebobinar Un video Existen Muchos Opositores A la teoría De la posibilidad De que se pueda Volver atrás Y las personas Que dicen Científicos Físicos Que dicen Que no se puede Repetir Un suceso Tienen como prueba Como demostración Que si una persona Muere No puede volver A vivir Porque eso ya pasó En la medida En que nosotros Podamos Creer Y evidenciar Procesos De retroceso De tejidos De tejidos De De quemaduras Estamos en una camioneta En el platón De una camioneta Pick up En la parte de atrás En un paseo En un paseo Y llevamos Un indio Indio Se llama Un caldero Una olla Grande Si conocen Ese término Indio Sí señor Indio 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 no es Un miembro De una tribu Es una olla Gigante Y la Nos la acaban De traer De una De un restaurante Piqueteadero De esos que están En la carretera Con caldo De costilla Con papa Y cilantro Y cebolla Es un caldo De costilla Que se toma Para los desayunos Entonces Estamos paseando En una finca Y Está manejando Un amigo Amigo mío Y amigo De muchos de ustedes Que se llama Wilson Orgüela Y en la parte De atrás De la camioneta Está Eduardo Laguna Con una pantaloneta Nosotros estamos En una finca Estábamos en una piscina Y fuimos a traer El caldo Entonces Ayudando Todos Y Y Eduardo Se sentó Contra La espalda Contra la cabina En el suelo Si soy Descriptivo Sí señor Se sentó Se sentó En el suelo Con los pies Hacia La tapa De la camioneta Y la espalda Contra la cabina Y la olla El indio Quedó En la mitad De la Del platón De la camioneta Y yo me estoy Subiendo A la camioneta Por la parte De atrás Estoy subiéndome Y Wilson Y Wilson Hasta los pies Hasta los pies Creo que Creo que Parte de los brazos No No se quemó Parte sí Las manos no Y Todos Los pies Las pantorrillas De los muslos De los muslos La parte Tenía una pantaloneta Que creo que Ahí le vino Un poquito Y se volteó Completamente La olla de calvin Viendo Y Empezaba A levantar Se puso rojo Inmediatamente Y a levantar Una burbuja De De ampolla En cuestión de segundos Es Es una quemadura De Del No se Del 80% De De la superficie Cultural Entonces Ahí está Mi doctora Azucena Sabe que Esa persona Puede Tiene Un altísimo Riesgo De muerte Porque Es quemadura Del tercer grado ¿Correcto? Sí Tremendo Sí señor Entonces Eso ya había sucedido Entonces Tomé la mano Del hermano Eduardo Y le dije Mírenme a los ojos Y le dije Vamos a Reversar eso No ha pasado Nada No ha pasado Nada No hay Quemadura No hay dolor Mira hermano Los ojos Y repite Conmigo No No ha pasado Nada Vamos a Reversar Ese suceso Fueron Vamos a poner Harto tiempo 90 segundos Que no creo Yo creo que Fueron 60 segundos Y lo único Eduardo quedó Igual como estaba Antes De 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 la quemadura Solo que Con la piel Con pedazos De Cilantro Pegadas A la piel Y desapareció La quemadura Es para poner Un ejemplo Cuando Cuando un tejido Canceroso Cuando va Desapareciendo Y las placas Lo registran Hasta que Desaparece Como vimos Cualquier cantidad De testimonios En el mundo De milagros De tumoraciones Y de todo esto Esta es una Demostración Que puede Tenerse Que se puede Visibilizar Y se puede Volver A repetir Bueno Vuelve Repítelo Para mirar Si hay ciencia Además de todo eso Pero podemos Repetir con otra Persona Con la misma Porque tocaría Que le volviera Y se le Volviéramos A echar El caldo De bar O le Volviera A tener Un cáncer Fulanito Etcétera Pero Lo hemos visto Y hemos escuchado Sus testimonios A lo largo Y ancho De muchos Lugares Del mundo Entonces Esta es Una forma Sencilla De mostrar Que Es posible Es posible Volver A las A condiciones De antes O de después Cuando da la vuelta Cuando sea renovado O sea El día La noche Y después de la noche Que sigue Pues otra vez el día Entonces No es un delirio Ni es un error Pensar que la senda Antigua Contradice Que el tiempo En el que estamos viviendo Es mejor Y que el mejor Vimo es para Hacer adelante Y si se cumple Lo uno Y se cumple Lo otro Por la misma Curvatura Del espacio Y del tiempo Dejemosla así Suavecita Muchas gracias Que el tiempo Entre tanta Tristezas Yo soy Alegría Entre tanta Pobreza Yo soy Delicción Entre tanta Religión Yo soy Cristo Entre tanto Rencón Yo soy Perdón Entre tanta La muerte Todo Y vida Nueva iglesia Soy Nueva iglesia Nueva iglesia Soy Nueva iglesia Soy Nueva iglesia Soy Nueva iglesia Soy